a pesar del calor que está haciendo aquí en south carolina el termómetro en este momento está más o menos 90 grados de temperatura sin embargo a nuestros años bueno ya hay que tener cuidado con los huesos pero aún nos movemos al ritmo de esos mambos de Pérez Prado quizás alguno de ustedes recuerde esto bueno esta es la introducción para dar paso luego al artículo 2-A de ¿Qué es un periodista? es pegajosa la música bueno y aquí le paramos porque si no no vamos a hacer el programa de hoy bien entramos en materia y vamos a leer el artículo ya descrito anteriormente y seguimos la radio y la televisión han sido llamadas las cajas de Pandora pero la realidad es que ninguna de las dos es mala ni buena la vida es una dualidad perenne y como tal es el uso que le demos a las cosas las harán útiles en los dos sentidos que es bien y mal la dualidad de las dualidades queremos que estén contentos porque vamos a hacer programas un poco más alegres aunque los tópicos son algo trucosos bueno seguimos con la segunda parte ah de nuestro artículo ¿Qué es un periodista? aunque algo a destiempo ya que por razones de sin querer queriendo lo habíamos estado posponiendo desde el año 2012 es decir en forma audiovisiva bien nos quedamos si mal no recordamos en la parte en que decimos que esta actividad se le llamó comadreo o chirmolería palabras no muy gratas pero ciertas que fueran los prototipos de la actual farándula y más que todo de los talk shows actuales con el tiempo todo se fue profesionalizando al grado que nació la escuela de periodismo nos vamos a acercar un poquito porque ya no tenemos visión decíamos que nació la escuela de periodismo y de ahí se dividieron en diferentes especialidades el que escribe en periódicos o sea el verdadero periodista y las demás ramas que se formaron de nuevo aunque en verdad el periodismo no empezó con el papel periódico si lo creo yo visualmente en las cavernas bueno no recuerdo el nombre de las cavernas pero creo que están en Europa si mal no recuerdo luego vino la radio con su auge y se la llamó radio periodista en Guatemala el que más recuerdo es Guatemala Flash y el debate de grata recordación porque fueron periodistas de hueso colorado que amaban su profesión y se apegaban a la ética habiendo otros más antiguos que desgraciadamente no recordamos en este momento como diario del aire creo yo ya estamos perdiendo mucho cassette de memoria y se nos van los recuerdos también hubo en esa época algunos que ejercieron el periodismo en revistas algunas de las cuales con un toque sensacionalista cuyas ventas diarias era grande ya que aprovecharan las noticias de crímenes para medrar entre esta categoría recordamos una revista muy famosa llamada sucesos que era leída ávidamente por la gente de un espíritu menos elevado ya que con sus páginas se publicaban fotos de asuntos donde aparecían cuerpos mutilados asesinados o en accidentes fatales esperamos que esa clase de revistas haya cambiado su su modus vivendi que si lo sabe tenemos una llamada telefónica aquí de wordpress que vamos a dejar para más tarde lo más desgraciado era que entre más crudas eran las fotos la gente la compraba más dando así a entender que el morbo se había adentrado en todas las capas de la sociedad pero más que todo entre la gente de menos educación ojalá esas tendencias hayan disminuido o terminado en nuestro país y en el mundo debido a los esfuerzos de los gobiernos para darle al pueblo una mejor educación bien vamos a escuchar otro poquito a Pérez Prado y seguiremos en los medios televisivos seguimos viendo las mismas tendencias del periodismo a mostrar escenas no recomendadas para agentes de sentimientos más nobles lo cual se hace saber antes de pasar las imágenes comprendemos que no es la prensa la culpable sino la gente que sigue adicta al morbo y pide más como el que está adiccionado a una droga los medios se la dan al audio vidente y como recompensa reciben un alza en su rating trayendo como resultado más anuncios comerciales que son la sangre que mantiene viva a la industria gracias a la buena conciencia sigue habiendo un periodismo bueno que aunque pobre en su economía sigue bregando con la noticia jocosa humor blanco que no hace daño a nadie entre esta categoría de periodismo recuerdo al radio periódico La Musca que bregaba con asuntos serios de la sociedad de antaño pero con clase gracias al ingenio del señor Carrillo que le daba un tinte diferente a la noticia él expresaba después de cada intervención que decís vos de esto vos baboso que decís vos de esto un saludo al señor Carrillo ya que fui un admirador de muchos de ellos como Miguel Ángel Ordóñez y otros más que aún tengo en la memoria una nueva melodía para seguir con el final y así nos despedimos de ustedes con esa melodía tan linda que oíamos en nuestros viajes de Semana Santa para el puerto de San José vamos a la playa que la mar está chévere no se vayan a asustar así decía este gran cantante Pérez Prado al cual por estas cosas y otra palabra del un comentarista mexicano lo acusó de no ser terrestre sino alienígena que decís vos de esto vos vamos que decís de esto y ahora con la cocaleca les decimos adiós por hoy y disculpen que Facundo el Chusco ya entró en escena espero que lo gocen y que nos disculpen porque nuestra edad ya no debería ser para estar groviando sino para estar rezando pero como ya no tenemos pecados ya no nos hace falta rezar esa es la cada quien con su conciencia y cada conciencia con su muy buenas tardes de un día bueno ni el día nos acordamos solo sabemos que es miércoles 5 de junio del año 2017 goodbye bye Gracias por ver el video.